Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Gracias al amor, pasión y compromiso de todo el personal que labora en los hospitales Menonita. Ellos están listos para recibirte y brindarte los servicios médicos hospitalarios que tanto tú necesitas en un ambiente seguro. Tu salud es importante para el hospital Menonita. Llama y coordina el servicio que necesites. Mira, cirugía general, cardiología, ginecología, ortopedia, farmacia, laboratorio, clínicas externas, centro de imágenes y muchos otros servicios. Confía tu salud en Hospital Menonita. Con ellos estás bien seguro. Bueno, mis amigos, sigan por aquí, productor. Ahora, último minuto para votar. Increíblemente, de tantos votos que ha recibido la página, se bloqueó en un momento, pero están recibiendo votos ahora. Así que, última oportunidad para votar por Finito, por Tamara o por Adolfo. Diez segunditos quiero decir que yo represento a todo aquel que no puede bailar, el que queda solo en la pista de baile, el que queda sentado en una reunión familiar porque todos bailan espectacular. Entonces, si se sienten representados porque no bailan, votenme. Vamos, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Fuera del aire. Ese fue el cierre de campaña de Adolfo.